¿Qué es la comunicación masiva? Nos plantea esta unidad la naturaleza e historia de la comunicación masiva. Esta naturaleza, esta idea de poder entrar al campo conceptual de lo que significa la comunicación, qué entendemos por comunicación, cuál sería esa diferenciación con la información. Y antes de entrar específicamente a la definición que nos da la guía y el texto base, quiero reparar en esta idea que plantea Jesús Martín Barbero, este pensador que marcó tendencia, marcó un momento importante en la comunicación latinoamericana a través de su texto ícono de los medios a las mediaciones, pero que ha planteado y ha formulado muchas otras ideas, no solo en la comunicación, en el campo de la educación, en el campo de la cultura, donde ha intervenido y ha trabajado sus investigaciones y sus estudios. Él menciona que la comunicación ha evolucionado desde posiciones funcionalistas, propias del estudio de los efectos de los medios, hacia posturas críticas fuertemente marcadas por el cuestionamiento político, derivando en la potencia totalizadora de la ideología. Y de allí, a una concepción, entre comillas, neutra, de los fenómenos comunicativos de la mano de las teorías de la información. Lo que un poco nos introduce Jesús Martín Barbero es que el interés por la comunicación, el interés por entender qué pasa en este diálogo entre los seres humanos, e incluso, ya verán cuando estén en la materia de teoría de la comunicación, más ampliamente entre los seres comunicantes, qué no más sucede en toda esa interrelación, en todo ese intercambio, en ese flujo de contenidos, de datos, de información, de significaciones, de comprensiones, porque no sólo es un traslado de un mensaje de una persona a otra, o de un organismo, de una organización, hacia un público, hacia una audiencia. En ese caminar, en ese ida y vuelta que significa la comunicación, hay muchísimos más elementos y muchísimas más connotaciones que es necesario entender y comprender. Por eso este fenómeno de la comunicación es, como lo decía en el primer microvideo, apasionante y complejo. Apasionante porque es inacabable, inalcanzable, ir a ver en cada una de las relaciones qué es lo que está sucediendo. Y eso lo vuelve complejo, es un fenómeno básico de emisor, mensaje, receptor. Entonces, esta idea ha tratado de ser resuelta, ha tratado de comprenderse desde ideas funcionalistas, desde la idea de que hay alguien que intenta decirle algo y ese otro simplemente lo absorbe o lo acoge. Una idea funcional de la comunicación, donde sólo la idea sería descubrir qué es lo que está haciendo, qué es lo que está diciendo en un público determinado. Las teorías críticas posteriormente llegaron a cuestionar justamente esas perspectivas, esas formas de mirar la comunicación, dando un papel mucho más relevante al receptor, quitándole esa figura pasiva de sólo recibir información, de sólo recibir contenidos y mensajes, sino ser un ser activo de la comunicación que tiene la capacidad de darle sus propios significados a la información que recibe, y además de responder no como el emisor quisiera, sino de acuerdo a sus propias capacidades, conocimientos, experiencias, a todo su entorno cultural, social, y eso hace justamente de la comunicación este fenómeno tan complejo. Entonces, es importantísimo hacer esta diferenciación entre información y comunicación. Información es esa herramienta, todo este cúmulo de datos, de insumos que se pueden transmitir, de estos referentes de la realidad que podemos transmitir, pero estos datos, esta información, no tiene una respuesta, no hay una posibilidad de una respuesta. A diferencia del proceso comunicativo, que necesita de dos, y necesita de una respuesta para, no necesariamente la que uno quisiera, pero necesita una respuesta para poder suceder, para que existe ese fenómeno de la comunicación. Y ahí entramos a las tres ideas que nos plantea esta unidad uno, de esta tipología, esta suerte de tipología de la comunicación, que la una es la comunicación interpersonal, es decir, toda esta comunicación física que se pueda dar entre personas cuando estamos conversando, tomando un café, en la relación profesor-aluno, en el caso de la educación presencial, en la relación de padre-hijo cuando están compartiendo un juego, el almuerzo, etc. todo este tipo de comunicación que se da, digamos de alguna manera más pragmática, cara a cara entre las personas, cuando hay ese contacto físico, cuando hay esa posibilidad incluso de tocar o leer a ese otro agente de la comunicación. Una segunda tipología es esta comunicación interpersonal asistida por máquinas, que es justamente lo que está pasando en este momento. A través de la cámara, de las señales, del internet, de las computadoras, de las tablets, etc. Podemos estar en este preciso momento, siempre y cuando ustedes habían dado play a este video, estamos comunicándonos. Cuando yo estoy grabando este micro video, es un tiempo, un momento y un lugar distinto al que ustedes van a recibir y decodificar esta información. Hay una comunicación interpersonal. Estamos conversando o de alguna manera dialogando entre ustedes, pero yo en este momento no puedo saber cuál es la respuesta de ustedes. Si están atentos, están mirando o algo les distrajo en su hogar, en su trabajo, en su oficina, algo les distrae y ya no pueden concentrarse plenamente. O hay interferencia en la señal, se cae la señal en internet. Tantas cosas que pueden pasar. Y finalmente arribamos a uno de los ejes centrales de nuestra materia, que es la comunicación masiva. Esta idea donde hay un emisor que puede ser una persona o una organización cuyo trabajo es elaborar contenidos, cuyo oficio, cuyo interés es elaborar contenidos para transmitir a una audiencia masiva, a una audiencia amplia. Y ahí el fenómeno es distinto del concepto original o el concepto, digamoslo así, ideal de comunicación que sugiere que la comunicación debería y debe ser horizontal. Es decir, donde los actores de la comunicación estén en un mismo nivel. Pero en la comunicación de masas y de acuerdo a las diversas perspectivas que pueden intentar explicar teóricamente la comunicación de masas, veremos que hay relaciones de poder donde quien está emitiendo tiene unos ciertos privilegios sobre las audiencias. Pero a su vez las audiencias con su capacidad de recepción y de resistencia tienen otros privilegios que el emisor no puede controlar. Entonces la relación ya no necesariamente es plenamente horizontal. Y hay unas relaciones donde juegan otros intereses, donde juegan otras posibilidades, otros entornos y contextos para explicar aquello. Eso es lo que nos está planteando esta unidad 1, este panorama conceptual de la comunicación, de la información, de esta tipología de la comunicación. Y cómo podemos empezar a reflexionar. Lo importante de nuestra materia es reflexionar este fenómeno, ver que el momento que encontramos que nos está diciendo algún canal de televisión, el momento que un periódico, una radio nos está transmitiendo una información, no sólo nos están dando un mensaje específico, no sólo nos están trasladando a una realidad, nos están trasladando visiones, nos están trasladando interpretaciones sobre esa realidad. Y nosotros, como receptores, tenemos un papel y jugamos un papel importante y fundamental si les creemos, si les creemos con ciertos reparos, si decidimos no creerles y por qué suceden todas esas cosas. Entonces, la comunicación adquiere ese papel que personalmente me apasiona de este oficio de la comunicación que es su complejidad. Espero con estas ideas que quede bastante claro o tratar de ayudarles en la comprensión de esta primera unidad y con ello ir a nuestra segunda unidad donde hablaremos de los elementos de la comunicación. Saben cómo ubicarme en los diferentes canales que tenemos para todas sus consultas, así que siempre a las órdenes para seguir avanzando en este proceso de la introducción a la comunicación. Muchísimas gracias, mucha suerte.